debiese ser toda la vida como a todos los seres humanos pero se ha escogido un día para usted celebrar la vida internacional la vida tal que el hombre tiene una misión exclusiva dentro de la sociedad que es la multiplicación de la humanidad y la formación de la humanidad en toda su extensión por eso nuestros parabienes y nuestras felicitaciones a esas grandes mujeres que hoy se recuerdan a través de la historia y que cuando pensamos en ella vemos la bondad de las almas la bondad de las almas como lo fue la madre Teresa de Calcuta una de las más grandes mujeres del mundo como lo fue nuestra mamá Tingo como lo fue y lo fueron esas grandes mujeres Concepción Bona María Trinidad Sánchez Cecilia Pepín Salomero Iñan Enrique Memorias venerandas de otros días del alma expresó sus pensamientos imagino mi profesora Lucelene Plata como disfrute esos versos como lo disfrutamos en las aulas con ella y en ella pues saludo todas las mujeres de la provincia de San Francisco de Macorís querida madre Elena García maestra una mujer admirada y entregada entre otras tantas mujeres que son tan buenas y que han aportado tanto a esta sociedad que nosotros no nos queda más que reverenciar su nombre en el día de ayer estuvimos una conversación muy interesante que usted puede seguirla a través de nuestras redes sobre todo a nivel de YouTube con estuvimos una conversación interesantísima con la licenciada Fátima Roque por la provincia de Duarte en estos momentos pues estuvimos una interesante conversación y nosotros pues en el día de hoy hemos tenido a bien presentar unos importantes mensajes que le hemos solicitado a unas cuantas personas que para nosotros tienen un valor incalculable por el grado de amistad de afectividad y de cariño que nos une pero vamos a iniciar este espacio en el día de hoy como una entrega especial a las mujeres y vamos a ver el por qué se celebra hoy o se conmemora hoy el día internacional de la mujer este es un mensaje que lo hemos tomado a través de YouTube pero que es muy válido que nuestros amables televidentes pues disfruten de este breve record del día internacional de la mujer pan y paz marzo de 1857 última hora New York City miles de trabajadoras textiles del bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven la policía las dispersó a macanazos el número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce marzo de 1867 noticia urgente una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy estado de Nueva York las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten pero los patrones amenazan deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes agosto de 1910 durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del día internacional de la mujer y en ese día compañeras reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden la propuesta según nuestra corresponsal en Copenhague ha sido aprobada por unanimidad marzo de 1911 última hora nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan más salario y menos horas de trabajo más salario y menos horas de trabajo las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia 146 mujeres han muerto carbonizadas marzo de 1917 flash de último minuto San Petersburgo conmemorando el día internacional de la mujer trabajadora las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre golpeando sus cacerolas vacías muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes nos informan que los obreros de moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres y un cable de última hora el ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella en estos momentos se dirigen al palacio de gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II que tiene según parece los días contados en 1952 la asamblea general de las naciones unidas en sesión solemne declaró el 8 de marzo como día internacional de la mujer nosotros tenemos excelentes experiencias y sobre todo que nos abrogamos el beneficio que nos abrogamos de la mujer de la mujer